A través de las redes sociales fue difundido un vídeo, en donde un presunto narcotraficante independiente, de Monterrey, quien se identificó como el Chino Norte, envía un mensaje a la población para decirles que no comete crímenes en contra de los habitantes del estado. Buenas noches, soy Chino Norte, quiero hacerles saber a todo el estado que no trabajo con ningún cártel, soy independiente, no matamos, no levantamos, no extorsionamos, aseguró el narcotraficante, acompañado por sus sicarios. Cabe destacar que el Chino Norte, opera en el área metropolitana de Monterrey, y anteriormente formaba parte de la alianza de narcotraficantes independientes que buscaban protegerse de los ataques, del cártel del noreste y de los Zetas. Buenas noches, soy Chino Norte, quiero hacerles saber a todo el estado, que no trabajo con ningún cártel, soy independiente, no matamos, no levantamos, no extorsionamos, queremos dedicarnos nomás a lo nuestro, que es a la venta, mi muchacho solo lo tengo para cuidar y proteger a mi gente, de los durosos, placas y maldinas, no jalamos con el gobierno, el placa es placa, y torcido, torcido, mucha gente ensucia mi nombre, pero en realidad son solo corrientes, que andan haciendo mojadas, aquí andamos, no nos metemos con nadie, no se meta con nosotros, estamos a la orden del pueblo.